¿Qué es el marco inaugural de la Factoría de Innovación de Murcia? de traer a la empresa Futopia para que nos hable de su proyecto y poder explicar este proyecto precisamente a través de la herramienta. El detonante de la innovación potente que ofrece esta organización es justamente esas preguntas de sentido. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Y cuál es el propósito último de esta organización? Y como lo manifestaban ellos, es transformar el sistema alimentario. Gracias. 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 Gracias.